Con su venia, presidente, compañeras y compañeros senadores. Adelante, senador. Buenas tardes. Para el grupo parlamentario del PRD, el dictamen que tenemos a discusión contiene un tema de amplia relevancia para la salud pública de los mexicanos en este tiempo presente y en el futuro. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en su informe Cuenta Regresiva a 2023, reporte sobre la eliminación de grasas trans para 2020, México es parte de un grupo de 15 países que concentran dos tercios de las muertes por enfermedades relacionadas al consumo de grasas trans. Este documento señala que la proporción de muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares asociadas al consumo de grasas trans en México corresponde al 5.28 por ciento, casi seis mil muertes anuales. El quinto más alto a nivel mundial. A nivel mundial, según las cifras de esta Organización Mundial de la Salud, el consumo de ácidos grasos trans o aceites parcialmente hidrogenados está relacionado con 500 mil muertes al año en el mundo. Por ello, ha hecho este llamado urgente para que los países instrumenten medidas confiables y efectivas para reducir el impacto en la salud de los alimentos procesados. Los ácidos grasos trans están presentes en mantecas, tan rica la manteca de puerco, margarinas y otros productos oleaginosos derivados de la hidrogenación industrial, proceso que les da mayor tiempo de conservación a las grasas vegetales y reduce los costos de producción de los llamados alimentos chatarra. El consumo alto de grasas trans aumenta considerablemente el riesgo de muerte por cualquier causa en 34 por ciento y por cardiopatías coronarias en 28 por ciento, así como el riesgo de aparición de cardiopatías coronarias en un 21 por ciento. Por ello, la Organización Mundial de la Salud considera indispensable que desde las leyes se limite el contenido de grasas a no más de dos gramos por cada 100 gramos de grasas totales, es decir, dos por ciento. En todos los alimentos, en todos los alimentos prohibirlos y en los aceites parcialmente hidrogenados, que son la fuente principal de estas grasas. Como me comentaba la senadora, la doctora Margarita, muchas veces gente joven, gente que inclusive se ve sana, delgada, mueren por infartos, por problemas de consumir en exceso estas grasas trans. Por eso la importancia de que se pueda limitar a través de las leyes el contenido de grasas trans en los alimentos. En México, de acuerdo con el reporte Grasas Trans, análisis de la situación en el marco de la estrategia Replace, publicado en 2019, la mayoría de la población adulta nacional tiene una ingesta menor a un gramo diario, lo cual coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, a pesar de esta cifra que se encuentra en los parámetros normales de la Organización Mundial de la Salud, el estudio considera amplias áreas de oportunidad para reducir hasta en un 20 por ciento la mediana de esta ingesta. Desde el Senado hemos dado pasos muy importantes para este objetivo, uno de ellos es el etiquetado de los alimentos por el que se advierte a las personas consumidoras del contenido y en algunos casos de las posibles consecuencias de un consumo elevado de este producto. Hoy con este dictamen aceleramos el paso y le ponemos un alto al uso excesivo de grasas trans en la producción industrial, las cuales son responsables de enfermedades cardiovasculares que provocan miles de muertes en el mundo y en México, obviamente. Celebramos esta iniciativa y felicitamos a la Comisión de Salud por esta visión y de manera especial por este trabajo continuo de cuidado y de educación sobre la alimentación de las y los mexicanos. No tenemos duda que estas medidas contribuirán a mediano y largo plazo a lograr mejores indicadores de salud y alimentación. El PRD está a favor de este dictamen. Muchas gracias. Buenas tardes.